... De nuevo, ya en la segunda parte, en la parte final del programa Solas.com, en su circuito regional de las televisiones de Ondaluz, con José Carlos Durán como personaje entrevistado hoy, el secretario general de la Organización Juvenil del Partido Socialista, la Organización Juventud Socialista, ¿les gusta o les disgusta que le digan que son la Organización Juvenil del Partido Socialista? ¿Les gusta más que le digan Juventud Socialista? No es diferente. Yo conozco gente que no le gusta más. No reniego de mi partido, a revés, yo también soy militante del Partido Socialista. Somos autónomos, somos una organización autónoma, la Juventud Socialista tenemos nuestros propios órganos de decisión, nuestros propios congresos y nuestros propios estatutos, ¿no? Y, bueno, pues ahí incluimos nuestras propuestas ideológicas y también otras formas de organizarnos. Pero para nada me molesta, como es lógico, que me liguen con el Partido Socialista, partido en el cual milito y que además creo que es la solución o es la herramienta para mejorar la vida de la gente. O sea, Carlos, ¿es obligatorio cuando se tiene una determinada edad dentro de su organización juvenil estar en la doble militancia, ser doble militante? No, ni mucho menos. ¿Y hay casos de que...? Hay muchos compañeros. Yo fui el primero, ¿no? Yo primero milité en la Juventud Socialista y después, posteriormente, a los dos años, me afilié al partido. Nuestra organización puede militar jóvenes desde los 14 años hasta los 30. Y, bueno, 31 te dan una prórroga de un año más y tienes responsabilidades orgánicas, ¿no? Y no es obligatorio militar en el partido. Hombre, siempre lo recomendamos y creo que es importante también que los jóvenes de la juventud también formemos parte del partido y de las direcciones del partido, ¿no? Pero no es obligatorio y hay muchos casos de... O bien por la cuota, que es más reducida la de la Juventud Socialista, o bien porque, bueno, porque quieren empezar en la juventud y después, posteriormente, afiliarse al partido, pero hay jóvenes que están afiliados a la Juventud Socialista y no están afiliados al partido. ¿Y al sindicato socialista, UGT? Yo estoy afiliado al sindicato y en nuestro estatuto viene la recomendación de afiliarse a la UGT. Creo que el sindicato hermano del Partido Socialista históricamente lo ha sido y con el mismo fundador, que es Pablo Iglesias, y nosotros, pues, yo estoy afiliado a UGT. Y con mucho orgullo lo digo, he intentado siempre que he podido desempeñar actividades, acciones sindicales y a los jóvenes les recomiendo que se afilen a un sindicato. Pues lo que he dicho anteriormente, el sentimiento de clase es muy importante, el saber que unidos tendremos fuerza para proteger nuestros derechos y la mejor forma de hacerlo en los derechos laborales, en el día a día, es que los trabajadores se afilen a un sindicato, que elijan el que quieran, que sea un sindicato de clase, cuidado con los sindicatos amarillos, y que ahí, pues, bueno, creo que se cambian las cosas participando y formando parte de las tomas de decisiones, involucrándose y asociándose. Creo en el asociacionismo, creo en que la gente, lo he dicho anteriormente, ¿no? Que un poquito, que sabemos que estamos muy ocupados y todos tenemos muchas cosas en el día a día, muchas responsabilidades, pero es necesario que dediquemos un poquito nuestro tiempo a mejorar la sociedad, ya sea desde un partido político, ya sea en un sindicato, en una asociación, en una ONG, pero sí quiero llamar a los jóvenes a que se involucren. Muchos amigos míos están ahora con la protectora de animales, pues me parece también algo importante, ¿no? La concienciación, la protección de los animales, en los derechos también de los animales y en, bueno, pues, en fin, al fin y al cabo es dedicar tu tiempo también a la sociedad, ¿no? Y creo que no hay cosas más bonitas. Yo siempre lo he dicho que para mí la actividad política es la actividad más loable que una persona puede realizar en sociedad, porque al final dedica tu tiempo para mejorar las cosas y ayudar a la gente. Esa es la función de la política. Y cuando la actividad política genera, en casos, ya vemos de manera casi diaria, ¿no? En casos de corrupción, en casos de tráfico de influencia, en casos de uso de tarjetas black, en casos de usar los viajes que el Senado te paga para actividades de ocio, podemos decir, tantos casos de corrupción que se están dando. ¿Cómo creen que podemos vacunarnos contra eso? Imagínense lo que la indignación ciudadana que hay está más que justificada e imagínense lo que creemos en esto, ¿no? Los que desde los 18 años estamos afiliados con el único interés de aportar ese granito de arena para mejorar las cosas, de los militantes de nuestra organización que han perdido la beca y que no pueden estudiar, de los militantes de nuestra organización que están en paro y que se han tenido que ir fuera del país a buscar un empleo en Londres o en Berlín. Imagínense lo que sienten. Si los ciudadanos están indignados, los militantes que defendemos la buena política, estamos igual de indignados. Es más, y estamos alzando la voz en nuestros partidos y nuestros partidos están escuchando, por mí mi partido está tomando ejemplos para que se acabe ya de por todas de esta lacra que es la corrupción, que se eche a los corruptos, sea del partido que sea. Yo creo que aquí ya la gente está casada de litú más. No pienso criticar a ningún partido político. Todos los corruptos me molestan, sean del partido que sea, y pienso hablar de las propuestas que da mi partido para la solución de estos problemas, ¿no? Y que cada partido haga conciencia, haga autocrítica, haga un examen de conciencia de lo que ellos están haciendo. Yo quiero poner en valor la política nueva que ha traído, la nueva política que ha traído Susana Díaz y Pedro Sánchez, donde han cortado por los sanos con los casos de corrupción. No hay ni una persona implicada en caso de corrupción ahora mismo en el gobierno andaluz. No hay ni una persona implicada en caso de corrupción en el PSOE de Andalucía. Y Pedro Sánchez, por ejemplo, a nivel nacional, ha incluido unas numerosas propuestas para que se intente evitar estos casos de corrupción. Desde el endurecimiento a los delitos de corrupción, desde tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos, desde la dedicación exclusiva a los diputados. Es decir, que si un diputado nacional o un senador está como diputado, no tiene que tener tiempo para dedicarse a otra cosa. Los que estamos en política sabemos que nunca es poco el tiempo que le eche y que siempre para representar a los ciudadanos hay muchas cosas que hacer. Por lo tanto, la incompatibilidad de que un diputado que tiene un suerdo para poder vivir bien, tenga después también otras actividades empresariales, o tenga un despacho de abogado. Eso nosotros del Partido Socialista no lo contemplamos y ya nuestro secretario general, Pedro Sánchez, ha propuesto la dedicación exclusiva de los diputados a la labor política, que era de defender los derechos de la gente. Se quedan las cosas como esas, que son apuestas valientes, o la apuesta audaz de la presidenta de la Junta, en el sentido de que si hubiese, a lo largo de distintos procesos, o de algún proceso en concreto, en el caso de EREMA, algún parlamentario imputado debería de dejar el escaño. Digo, propuestas como esas pueden a lo mejor ser incomprendidas, incluso sentar mal en algunos sitios, como la propuesta que ha hablado de Pedro Sánchez sobre la incompatibilidad de la labor de parlamentarios, también ha gustado poco en algunos sectores de su propio partido. Lo ve así, quiere que se están pisando callos por hacer propuestas audaces, pero que es la única vía para regenerar la política y sanear, y que entre ahí de fresco, y que la gente joven en especial vuelvan a creer en la pureza de la política. Yo, referente a la dedicación exclusiva, estoy completamente convencido, y a quien le moleste, que se vaya. Que se vaya del partido, o que se vaya de diputado, en el tiempo que quise del partido, que siga en su actividad privada, pero que sea de diputado. Yo, aquellos que dicen, y que hemos visto en varias ocasiones, en varios sitios de Andalucía, que se van a la actividad privada porque en la política estás perdiendo dinero, es que nadie vino a la política, o nadie puede venir a la política a ganar dinero. La política se viene al servicio público. Es verdad que los cargos públicos tienen que tener un suerdo, y un suerdo digno, también para evitar determinadas situaciones, y también para que ellos se sientan en la autonomía de que pueden vivir con el suerdo que le da la política. Pero no viene aquí nadie a enriquecerse, nadie puede venir a enriquecerse. Esto es un tema, esto es una labor vocacional. Los diputados que crean o les moleste esta decisión, yo les invito a que se vayan de con eso los diputados. Porque aquí se viene a dedicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la labor pública, al servicio público a ayudar a la gente. Entonces, ahí, quien le moleste, pues reitero nuevamente que se vaya. ¿Y las imputaciones en caso de que se habría que abandonar? Las imputaciones creo que es una decisión difícil, pero igualmente necesaria. Es verdad que ahora mismo, con la situación política que hay, con el clima político que hay, ya la ciudadanía no puede más. Y es verdad que hay que hacer también un poco de reflexión de que en esta sociedad ser imputado es prácticamente igual a ser condenado. Y eso hay que hacer, como socialista me veo la obligación de hacer esa reflexión de que no es lo mismo, no es lo mismo ser imputado y ser condenado. Pero en política igual de importante es serlo que parecerlo. Entonces, entiendo que por ética y por honor y por lo que representa, si estás inmerso en un tema, una imputación por temas de corrupción, hay que decirlo que hay mucho tipo de imputaciones, pero si estás inmerso en un tema de corrupción y estás imputado, la política siempre ha defendido el interés común por el interés individual. Y tiene que tener esa responsabilidad de dejar el escaño por el bien de la política, por el bien de tu partido y también por los ciudadanos. Y después, al mismo tiempo, cuando esa persona, si es declarada inocente o es declarada culpable, si es declarada inocente, yo creo que la sociedad estaría en deuda con él y tendría que hacerle ese reconocimiento por la labor que ha hecho. Porque es verdad que muchos compañeros inocentes también que por responsabilidad dejan sus cargos públicos y después se demuestran que son inocentes. Pero también es cierto que en el momento en el que estamos no puede existir ni siquiera la duda. Hay una pequeña parte de esta última intervención suya en la que ha coincidido, o creo yo que puede haber coincidido, con una tesis de Moreno Bonilla, Juan Manuel Delgado Moreno Bonilla, en la que hablaba de que dentro del PP hay dos tipos de imputados, con los cuales uno se va a hacer duro y con los otros se va a hacer más flexible. Es que es el imputado por corrupción económica y el imputado por irregularidades administrativas, podríamos decir. Bueno, yo como de Moreno Bonilla se lo coincide y poco, eso más que nada son tesis de derecho, tesis de derecho constitucional, de derecho, de derecho, no, del sistema jurídico, de que la imputación y diferentes tipos de imputaciones, no es lo mismo el alcalde o la alcaldesa, entiendo mi parecer, que un dinero que era para destinarlo a una actividad pública, a una subvención pública, en vez de destinarlo para esa subvención, lo haga para pagar nóminas a los trabajadores, no es lo mismo, para mi punto de vista, no es lo mismo esa persona que aquel que ha metido dinero en la caja, aquel que lo que ha hecho ha sido para enriquecerse. Entonces, bueno, ahí tiene que haber una reflexión en el partido y tiene que haber una reflexión en la sociedad para diferenciar tipos de imputaciones personales, que te puedan imputar por cualquier tema personal, con las que hagas también como ejerciendo tu cargo público y, sobre todo, que lo hagas con ese grado de corrupción que lo que has hecho es en beneficio propio para beneficiarte a ti mismo o para beneficiar a otros aprovechando tu cargo público. Yo creo que ahora, en este momento, estamos en ese debate, en esa reflexión que tenemos que hacerla justamente. Yo creo que por una sociedad siempre tiene que intentar ser lo más ética y moralista posible, independientemente del cemento de la sociedad en el que estemos hablando y creo que en este tema hay que abrir una reflexión profunda para ver qué diferencia hay, ver si se puede catalogar igual a un imputado que a otro, ver si se puede asumir, y yo creo que es muy valiente y tenemos que asumirlo, que hoy en día, como están las cosas, no puede haber ningún parlamentario, ningún diputado o senador ahora mismo en el Partido Socialista que esté imputado y que mantenga el escaño. Por esa dignidad política, por esa ejemplaridad que tiene que tener el servidor público, creo muy acertar la propuesta de nuestra presidenta, Susana Díaz, a que cualquier imputado tenga que abandonar su escaño. Habla usted, en varias preguntas que le he hecho, ha nombrado a Pedro Sánchez y a Susana Díaz, lo veo claramente alineado en las dos grandes referencias políticas que tiene su partido en distintos ámbitos, en el regional y en el federal. Sin embargo, algunos sectores de lo político y de la comunicación han intentado ver como ciertas diferencias, como ciertos canales distintos, como si hubiese un PSOE distinto en Pedro Sánchez que en el de Susana Díaz. ¿Cómo es? ¿Como un artificio de los medios de comunicación? ¿Estuvo en Sevilla el otro día? No pude estar en Sevilla porque tenía una cuestión personal, pero lo seguí por las redes sociales y después vi por los medios de comunicación el acto. Yo escribí algo así como... Sevilla tuvo que ser, Susana Díaz y Darcia a Pedro Sánchez. Se significó como un reencuentro. Dígame usted qué sabe por dentro de esas cosas. Yo lo que sé y parpo por dentro es que ahora mismo el Partido Socialista está unido. Ahora mismo hay una unión férrea del Partido Socialista, una unión referente a Susana Díaz, el PSOE de Andalucía, está más unido que nunca, diría, con el liderazgo de Susana Díaz. Y también a nivel federal, recordarle que esta federación ha sido la federación que mayor apoyo ha dado a Pedro Sánchez. Creo que nuestro secretario general está haciendo un gran trabajo en la Secretaría General y ahora mismo lo que estoy convencido que están nuestros líderes, que están tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, es a seguir trabajando como lo están haciendo por intentar mejorar la situación económica del país. Por lo tanto, yo lo que te digo, te doy con total seguridad que tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz están trabajando en la misma línea para intentar cambiar las cosas. ¿A dónde llegará Pedro Sánchez? Es una decisión que tendrá que tomar Pedro Sánchez, que tendrá que decidirlo él. Perú ya ha adelantado que va a ser candidato a la presidencia del gobierno. Pues entonces serán los militantes. Es que la diferencia de nuestro partido con el Partido Popular es que aquí no hay dedazos. Aquí, si lo hemos visto en nuestras primarias históricas en nuestro país, donde se ha elegido al secretario general, pues nuevamente cuando se abre el proceso de elegir al candidato o candidata a la presidencia del gobierno, pues se presentarán las personas que se quieran presentar, los compañeros que se quieran presentar y serán los militantes los que decidan. ¿Y en ese campo puede estar Susana Díaz? Yo lo único que me voy a remitir es lo que siempre ha dicho nuestra presidenta, que su prioridad es Andalucía y que se está volcada, y solo hay que verla, que es una persona muy trabajadora, una persona muy cercana que está recorriendo todos los pueblos de Andalucía, pueblo de lo que nunca en la historia había ningún presidente en la Junta, nuestra presidenta lo está visitando, y eso es muestra de su cercanía y de su concienciación del territorio andaluz, que se conoce perfectamente, lleva desde chiquitita, desde la juventud recorriendo desde Andalucía, es una comunidad que se la conoce perfectamente, conoce todos sus problemas y conoce todas sus inquietudes, y ella lo ha dicho en numerosas ocasiones, que su futuro es Andalucía y que ella está dispuesta ahora mismo a trabajar por los andaluzes y las andaluzas, y lo ha demostrado cuando tuvo la oportunidad de irse a esa tarea general del PSOE y decidió no irse a pesar de que muchos compañeros fuera de Andalucía se lo pidieron, pero eran más altas las voces de los andaluces que le pedían, o que le pedíamos que se quedara en Andalucía, entonces ella hizo caso a los andaluces, ella priorizó a Andalucía por encima de todo, y creo que esos hechos es lo que le dan esa altura política, que los andaluces ven que tiene una presidenta que les defiende y que su primera prioridad para ella es el derecho de los andaluces, es Andalucía, y eso hace que los andaluces se sientan orgullosos, de ver que pueden tener una presidenta, que tienen una presidenta que el resto de España del PSOE se la rifaban para que diera el paso y que ella personalmente decidió quedarse con Andalucía y decidió quedarse al lado de los andaluces. José Carlos, hace unos instantes hablábamos del PSOE y del UGT, y ha recordado usted la figura memorable del abuelo de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias Posse, y yo creo que automáticamente mucha gente, en los tiempos que vivimos y por el potencial mediático, cuando se ha oído hablar de Pablo Iglesias la han asociado, o han recordado más que asociarlo a un líder emergente de una formación, Podemos, Pablo Iglesias Truñón, creo que es, que tiene en jaque a él y su formación a la sociología, a la demoscopia, a las encuestas, al CIS, a los partidos políticos, porque es un elemento que se ha introducido, en elemento sociológico me refiero, en el mapa político español, y que parece que tergiversa mucho en cuanto a las estructuras de las grandes formaciones, y en cuanto a la capacidad de que podamos hacer un análisis futurible. Me enrollo menos y le digo, ¿qué le parece el foro de No Podemos, qué le parece a Pablo Iglesias? Bueno, a mí me hace, yo respeto mucho a los votantes que en la elección europea decidieron dar su voto de confianza a esta formación, ¿no? Yo creo que también quiero hacer un llamamiento a esa reflexión, ¿no? Hace tres, y es verdad que en la situación hay un caldo de cultivo ahora mismo en España, y lo hemos analizado a lo largo de la entrevista, ¿no?, de que hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, que tenemos un 22% de lo que es en el hombro de la pobreza, que tenemos a 700.000 jóvenes fuera del país, más de 4 millones de parados, es decir, la situación ahora mismo en España es dramática. Y hace tres años la gente movida por la desesperación, movida por esa situación, quería un cambio en el gobierno central. Y estaban dispuestos a creerse lo que le decía el Partido Popular, que iban a crear 3 millones y medio de empleos, que tenían la solución, la varita mágica para solucionar la crisis, que ellos iban a solucionar todo y que la gente le votara, porque cada voto prácticamente lo dijeron así, cada voto era un puesto de trabajo, ¿no? Y la gente movida por la desesperación votó cambio. Y no se dio cuenta que ese cambio que votó ha sido un cambio a peor. Un cambio a peor, donde tres años después tenemos más tasas de paro en nuestro país, donde tres años después tenemos menos derechos y menos libertades. La ley Mordaza, los recortes en educación, los recortes en sanidad, es decir, infinidad de decretazos y de recortes que ha hecho este gobierno. Por lo tanto, esa desesperación la canalizaron mal. Y yo lo que pise un llamamiento, a que la situación que hay ahora mismo y que está viviendo la gente, que reflexione muy bien, que ponerle presidente de gobierno a alguien que no te dé seguridad, o de votar a un partido como vamos a votar el cambio, muchas veces ese cambio puede ser a peor. Y hay algo paradójico de esta formación, que me llama la atención, porque dicen que ellos se construyen de abajo arriba y que ellos lo que priman son las bases, ¿no? Entonces estamos viendo como ahora las primeras elecciones, y además también dicen que tienen muchas propuestas y que ellos quieren cambiar las cosas, ¿no? Y la primera cita electoral que nos encontramos son las elecciones municipales. Claro, ¿qué formación que no tiene un proyecto político para una ciudad, un proyecto político para un pueblo va a pretender intentar aspirar a unas elecciones generales, es decir, vemos como los círculos de Podemos por todo el territorio nacional se quieren presentar, si las bases de ese partido se quieren presentar a las elecciones municipales, y ellos deciden que no. Ellos han decidido que no se van a presentar a las elecciones municipales porque no tienen proyectos para las ciudades o porque no se fían de las bases, ¿no? Es decir, la incongruencia de que dicen de hacer las cosas con los de abajo, pero sin contar con los de abajo, ¿no? Entonces, ahí le veo un vacío, veo que están jugando con que son nuevos, con que no tienen trayectoria, pero es que además que no quieren tenerla, además que no quieren tener responsabilidades, porque ellos saben que hoy en día coger responsabilidades políticas en un ayuntamiento es que el alcalde tenga que partirse la cara todos los días para intentar sacar adelante a sus ciudadanos. Ellos saben que ahora coger responsabilidades políticas en un ayuntamiento es la política más cercana que pueden intentar mejorar las cosas a la gente, pero no tienen propuestas para mejorarlas. Entonces, saben que si ellos entraran en el ayuntamiento lo que romperían es esa expectativa que tienen creada la gente, porque realmente me parece esto un espejismo que no tienen solución, es un envoltorio sin idea y solo hay que escucharlo que no se mojan prácticamente en ningún tema político. Y eso lo hablan del cambio, del cambio, del cambio. Lo mismo que hace tres años, Rajoy no hablaba del cambio político, pero ni mucho menos nos dan una propuesta y si entramos un poquillo en alguna propuesta que no han dado, es mejor no entrar. Porque cuando tú escuchas decir que van a pagar a todos los españoles 600 euros por el simple hecho de ser español, pues claro, tú ves lo que esconde, lo improbable de esa medida, lo que no se puede llevar a cabo esa medida porque además no tienen ningún fin ni productivo. Es decir, por el simple hecho de ser español vas a cobrar 600 euros. ¿Dónde vas a sacar ese dinero para pagarlo? ¿Y qué van a hacer esa gente que va a cobrar esos 600 euros? Es decir, están disparando sin saber a dónde y no tienen ni una propuesta seria para solucionar la crisis económica y su expectativa o su proyección va en el caldo cultivo que desgraciadamente tenemos en nuestro país, en las ganas de cambio que tiene la gente y van a jugar con eso, con la desesperación de la gente generando una expectativa pero después sin poder solucionarla. ¿Qué le parece a usted el concepto casta aplicado, por ejemplo, a compañeros suyos o de otras formaciones políticas como que llevan 10 años o 15 años más que usted por ejemplo en la actividad política o 20? Yo no me considero casta como es lógico y un concepto yo creo que inventado por este personaje y que al cual pues yo creo que quien se considere casta pues que lo diga. Yo creo que en mi partido no hay nadie de la casta. ¿Qué cree que tiene de impulso mediático y de creación de tertulias televisivas y de algunos intereses del grupo de comunicación tal vez? Podemos, Pablo Iglesias. Hay algunas teorías que hablan de toda una estructura para sacar a la luz y crear una formación que rompiera. Porque al final le pregunto ¿es cierto que la influencia y el crecimiento de Podemos perjudica mucho más al Partido Socialista que al Partido Popular? ¿Puede estar el Partido Popular impulsando de una manera indirecta o ingenua la consolidación de Podemos? Yo creo que hay un votante del Partido Socialista que nos castigó y que se ha sentido en este último tiempo alejado del partido. Y según dice la última encuesta del CIN no solamente hemos frenado la caída que venía llevando el partido sino que hemos remontado. Y estoy convencido que el electorado del Partido Socialista no se van con tesis radicales ni se van con tesis populistas. El voto del Partido Socialista es un votante socialdemócrata es un votante de izquierda que también quiere garantizar esa clase media garantizar que las cosas cambien pero que las cosas cambien de una forma segura que cambien y sabiendo lo que hacen. Por lo tanto yo creo que el electorado del Partido Socialista lo que estaba esperando y creo que ya lo está viendo y está empezando a verlo era que cambiáramos. Que hiciéramos una renovación que pudieran ellos volver a votarnos. Ellos querían volver a votarnos. Yo sé que hay muchos votantes del Partido Socialista que quería encontrar el motivo para volver a votarnos. Y creo que ahora lo están encontrando en Susana Díaz y en Pedro Sánchez. Y veo y lo noto por la calle mucha gente que me dicen que han sido socialistas todavía y que en estas últimas elecciones no nos votó por darnos un castigo pero que estaba viendo que por fin reaccionamos. Que nos estaban pidiendo a grito que cambiáramos de secretario general que renováramos el partido y que ahora ha visto que lo hemos hecho y que están dispuestos a volver a votar al Partido Socialista y que están dispuestos a volver a confiar en nuestra formación. Por lo tanto creo que nosotros tenemos que seguir hablando de nuestras propuestas hablando de nuestras ideas seguir en ese camino que han empezado Susana Díaz y Pedro Sánchez de renovación de regeneración para que nuestros votantes se vuelvan a encontrar con el Partido Socialista de siempre y con el Partido Socialista que ellos más se ven reflejados. José Carlos ¿cómo es su día a día? ¿Y una semana completa? Bueno, mi día a día no es planificable es decir que no se puede cada semana tiene una historia diferente y cada semana tiene actividades o reuniones de diferentes temas pero bueno el día a día para resumírtelo y bromeo mucho con eso es la carretera porque lo hablamos anteriormente yo tengo un despacho en la Sede de Juventud de Andalucía en San Vicente en Sevilla que creo que en dos años habré podido visitar diez veces yo ahí no tengo ni cuadro ni tengo nada personal simplemente un fondo de pantalla de Málaga de mi ciudad pero en ordenador pero no tengo nada ahí que me ligue a ese despacho y mi despacho es mi volvague en polo que es un pueblito blanco que se está recorriendo toda Andalucía que ya el pobre lo digo siempre cuando yo me jubile de la juventud él se jubilará conmigo porque le tengo dado un tute importante pero mi día a día es bueno para lo mejor una mañana por hacerte una visualización lo mejor un lunes por la mañana a las diez y media once pues estamos en una universidad de Andalucía cualquier universidad ya puede ser la de Sevilla la de Huelva o la de Málaga repartiendo información por ejemplo ahora del fraccionamiento del pago de las matrículas de cómo Andalucía está apostando por la educación pública de calidad cómo las tasas universitarias en Andalucía son más baratas que en el resto de España cómo se ha apostado por la becarasmus es decir explicando lo que el gobierno andaluz está haciendo en materia de educación y que diferencia con otras comunidades autónomas después pues podemos ir a un pueblo es decir a lo mejor de día y media a once echamos la mañana a la universidad hablando con los estudiantes y repartiendo información después podemos al mediodía acabar en algún pueblo porque uno de los compromisos que yo adquirí en esta organización es que quería visitar todas las comarcas de Andalucía llevo ya creo que el 70% de las comarcas creo que los pueblos es el corazón de Andalucía los pueblos pequeños son el corazón de Andalucía el corazón del socialismo y por eso mi compromiso con los pueblos pequeños pues exactamente igual pues seguramente a las cinco de la tarde tendríamos una reunión en un pueblo de Andalucía con los jóvenes de allí con los vecinos del pueblo con las asociaciones que hubiera en el pueblo una vez en la reunión son con cinco personas y otra vez son con 50 personas o 50 o 100 personas es decir que ahí no nos importa nosotros vamos a todos los rincones ya sea para hablar con cinco jóvenes de un pueblo pequeñito de Andalucía o sea para reuniones más grandes nosotros lo que queremos es que todo el mundo pues se sienta importante en este proyecto en el proyecto que es del proyecto socialista en Andalucía y ahí pues bueno y después después de esa reunión que terminaría sobre las ocho o nueve de la tarde pues dependiendo donde me encuentre o vuelvo a Málaga o hago noche en esa provincia y así pues todos los días de la semana reuniones del partido visitas a las universidades a los institutos reuniones con los colectivos y mucho trabajo también de concienciación ahora también una de las reuniones que estamos haciendo mucho es con el plan de empleo joven el plan de empleo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía que va a dar empleo a 41.000 jóvenes en nuestra comunidad autónoma y lo que hemos hecho es explicarle a los jóvenes cómo se pueden acoger a ese plan de empleo esa es una reunión de cercanía y sobre todo de mucho en el territorio nosotros queremos estar contactando con los jóvenes ahora vamos a sacar una campaña para que los jóvenes de la calle puedan mandar sus propuestas y sus iniciativas para hacer el programa electoral del partido socialista a las elecciones municipales la propuesta que la juventud socialista la vamos a llevar a las elecciones municipales y lo vamos a hacer pues hablando con la gente llega llega el viernes por la tarde abandona el polo después de haber estado cruzando Andalucía que hace un fin de semana si la política no deja pues curiosamente en la juventud solista trabajamos más los fines de semana se intensifican pues claro de lunes a viernes pues podemos hacer visita colectivo visita a los pueblos por la tarde y a la universidad donde están los jóvenes pero los militantes de esta organización pues están por la mañana o en clase estudiando o trabajando entonces aprovechamos el fin de semana y raro es el fin de semana que no nos ve por las redes sociales o por los medios de comunicación haciendo campañas aprovechamos el fin de semana para hacer las reuniones internas por lo tanto ¿cuándo descansa? es que esa es la intento siempre buscar dejarme un día por lo menos la semana hay veces que los consigo y veces que no y bueno también es verdad que a mí esto no me pesa es que yo creo que esa es la virtud que yo no veo esto como un trabajo para mí lo hablo muchas veces con los compañeros hacerte como he hecho trayectorio de Málaga a Almería de Almería a Sevilla esos trayectos de Málaga a Almería unas dos horas y media tres de Almería a Sevilla cinco horas tanto en carretera y tantas horas dedicándole a esto si no fuera vocacional si no te la sana con gusto no pica o si no tuviera 27 años o si no tuviera 27 años no sé si por cuestión de la edad pero sí es cierto que si esto no te gustara no podrías hacerlo entonces para mí no es una carga al revés pero vacaciones cogerá ¿no? ¿a ti de esperar no vacaciones? es que quiero ser sincero porque es que no quiero tampoco parecer me he cogido una semana me cogí creo que fue en agosto es verdad me cogí una semana en agosto pero es que sin darnos cuenta vamos marcando agenda y vamos cerrando cosas y por ejemplo en agosto presentamos una campaña en las playas para la conservación de las playas y me recorrí a Andalucía por las playas de Andalucía pues para que la gente la concienciación del respeto al medio ambiente ¿no? me he cogido días pero sí es cierto que no está planificado ¿no? a lo mejor me pego una escapadilla de un par de días o de tres ¿a dónde? se coge pues la última vez fui a Cazorla la última vez estuve hice una ruta me gusta mucho hacer ruta en bicicleta por los montes hace senderismo y estuvimos por estuve por Cazorla un par de días pego una escapadilla allí después me gustan mucho las playas de Cádiz las playas de Huelva y bueno en Andalucía la verdad es que es un paraje natural ¿y fuera de Andalucía? pues tengo ganas de ir lo que pasa que no he ido tengo ganas de me gustaría ir a la isla griega es algo que me parece un sitio muy bonito y romántico ese blanco esas calitas a mí la verdad que me gusta mucho el mar el mar me desestresa mucho ¿está usted enamorado? sí bueno hay algo siempre hay ¿qué emisora de radio? vamos a pasar ya a una especie de test rápido de preguntas también cortitas en la parte final ya de la entrevista para conocer un poco el perfil ya más particular ¿qué emisora de radio suele ver? oír perdón Canal Fiesta Radio ¿televisión? la veo poco la verdad veo más escribiendo muchas series y la veo siempre normalmente por internet televisión Canal Sub ¿lectura? ¿libros? el último que estoy leyendo ahora es Africanus de Santiago Posteguillo que es de la época romana de historia una novela histórica ¿música? música me gusta todo tipo de música la verdad desde música clásica hasta lo más locambulesco pero bueno de grupo de Estopa Manuel Carrasco Paco Ibañe me gusta todo tipo Paco Ibañe me gusta mucho A Galopar Canción para Julia ¿no? en el mar y el último concierto que ha ido Manuel Carrasco un plato una comida eso se lo preguntamos a todos los ahora mismo estoy me gusta mucho que la cocino yo que es frito de pollo empanada pechuga de pollo a la pimienta siempre me he comido solomillo a la pimienta pero ahora por ser un poquito más sano me he pasado el pollo pero me encantan mucho las patatas unas patatas a lo pobre a lo pobre a lo pobre con con pechuga de pollo a la pimienta ¿se las prepara usted? ¿sí? ¿desde hace tiempo sabe? bueno intento con mi madre me asesoran ¿no? intento mi madre y mi padre me asesoran e intento hacerlo lo mejor posible ¿alguna otra especialidad aparte de ya siempre bromeo con mis amigos que las pizzas de Casa Tarradella me salen como nadie se autorreconoce alguna manía un defecto especial que destaque defecto pues que no descansa ¿no? bueno soy muy persistente ¿no? yo no sé si soy adicto al trabajo soy muy disfruto con el trabajo ¿no? en fin muy persistente muy trabajador una virtud lo pongo igual ¿no? la constancia ¿no? la constancia y el sacar fuerza ¿no? para todos los días pues ese espíritu de sacrificio ¿no? un hecho que le dejara satisfecho alegre contento especialmente que recuerde bueno aprobar selectividad y la carrera universitaria para mi fue un hecho que me dejó bastante satisfecho ¿no? y terminar la carrera fue un logro que me fue muy satisfecho y después lo político el fraccionamiento de pago de matrícula que fue una propuesta de la juventud de socialistas para que se iban a Andalucía también me hizo ver la utilidad de la política ¿no? y por el contrario un momento triste que recuerde ¿cómo? pues el fallecimiento de seres queridos ¿no? en este caso mi abuelilla de Málaga que fue la que me crió pues la verdad que fue una muerte un fallecimiento muy sentido muy bien y ahora voy a hacer unas preguntas le voy a pedir que me califique a cuatro políticos ¿vale? vale Mariano Rajoy Incompetente Pedro Sánchez Ilusionante Moreno Bonilla Ni está ni se le espera Susana Díaz Cambio y fuerza mucha fuerza también de eso usted mucha fuerza para seguir trabajando al ritmo que va para que intente en la medida en que representa una organización juvenil importante y se lo diría igual si hubiese otro representante de otra organización implicar a la gente joven en las actitudes políticas en los principios de solidaridad de tolerancia de servicio público que al fin y al cabo es lo que es la política le deseo mucha suerte mucha suerte en lo profesional mucha suerte en lo político y también de paso de que alguien tiene usted su casa Pues muchísimas gracias me he sentido muy cómodo agradecerle que haya contado con esta organización y a su entera disposición para lo que haga falta Muy bien Y a ustedes televidentes buenas noches muchas gracias también por ser de nuevo fiel a la cita y la próxima semana nos veremos en otra edición de Asolascom Buenas noches y muchas gracias Música Música Música